Una serie de discusiones que se presentaban en las afueras de varios establecimientos de bebidas embriagantes ubicadas en la avenida Argelia de Cincelejo, el pasado jueves 18 de enero, Día de las Cabalgatas, habría sido el motivo por lo que al parecer, agentes de la policía decidieron ingresar a los sitios y retirar de allí a los presentes. Situación que hoy, cuando han pasado varios días, aún sigue generando una profunda inconformidad entre los propietarios. Llegaron con el pretexto de que había una pelea afuera que la verdad no tenía nada que ver con nosotros y nos hicieron cerrar los establecimientos y aparte de todo sacaron a las personas a patadas y con los bolillos aluciendo que ellos tenían todo el derecho de cerrar los negocios a la hora que ellos quisieran. Se nos fueron personas, las mesas que teníamos desde las 2 y 3 de la tarde aproximadamente se nos fueron sin pagar que ahí tenemos la factura, no sabemos quiénes son, no sabemos a quién le vamos a cobrar. Uno de los comerciantes expresó que el arribo sorpresivo de las autoridades a sus establecimientos, como podemos observar en estas imágenes de cámara de seguridad, les ahuyentó la clientela. Situación que les disminuyó de inmediato los ingresos que para estas épocas de fiestas tienen presupuestados. Donde nosotros el año 2016 tuvimos pérdidas ya que las ventas no fueron las esperadas y esperamos esos días tanto de la cabalgata como de las carrozas ya que pasaban por enfrente de nuestros negocios para nosotros poder pagar deudas del año anterior. Al respecto de este hecho el comando de la policía en Sucre informó de manera oficial que estos afectados pueden acercarse hasta la oficina de atención al ciudadano, donde esta inconformidad será recibida y direccionada. Telenoticias para estar bien informado.